Al parecer han aparecido ciertos rumores sobre un posible paro armado en algunas zonas del país por parte del Clan del Golfo. El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que sí habría un paro armado, supuestamente para hacerle presión al gobierno entrante y acceder así a privilegios políticos. Esto fue lo que dijo. Para la próxima semana, un nuevo paro armado o constreñimiento a la movilidad, solo con un propósito, posicionarse políticamente para futuras negociaciones y ponerle condiciones al nuevo gobierno con el fin de recibir beneficios en amnistías, en indultos a sus actividades criminales y que potencialmente, depende de los resultados, podrían quedar en impunidad. Ante las palabras del ministro de Defensa, el Clan del Golfo publicó un supuesto comunicado en el que desmiente las palabras de Molano, mencionando que el gobierno estaría efectuando falsos positivos y responden si el paro armado se llevaría o no a cabo. El comunicado dice lo siguiente. Si es sabido que parte de nuestro territorio nacional se encuentra viviendo un momento de tensión fuerte por decisiones tomadas frente al accionar bélico e indiscriminado del gobierno Duque, quien constitucionalmente es el defensor número uno del derecho a la vida como presidente de la república y se han cargado descaradamente con las fuerzas armadas de violar este derecho, incitando a repetir los falsos positivos cuando da órdenes directas de asesinar a nuestros hombres y en este accionar y afán de cumplir esas órdenes, los policías y soldados asesinan afanosamente a inocentes y los legalizan como miembros de su fuerza a través de falsos positivos y falsas legalizaciones. El segundo inciso dice que estando en medio de este accionar como si fuera poco, el ministro de defensa, junto con los medios de comunicación, menciona que el grupo dio órdenes de un nuevo paro armado en Córdoba, Sucre y Antioquia haciendo esto totalmente falso, por lo que hoy se desmiente el supuesto paro, es decir que no existe, sino en la mente de estos gobernantes corruptos y terroristas generadores de violencia. El paro es falso. En el tercer inciso, el grupo le pide a los medios de comunicación que no sean irresponsables de presentar noticias a la población sin tener veracidad de ellas, ya que también se están prestando para sembrar e impartir terror en medio de un pueblo sufrido que tanto defienden y merece respeto. Hasta ahora tampoco se conoce si este comunicado es oficial, solo falta esperar en los siguientes días si se efectúa el paro armado.